Daniel Ángelo Castillo Pino es el tercer delincuente que participó del asalto al bus de la empresa El Cortijo, en Trujillo. Aquí se le puede observar pasando de asiento en asiento, asaltando a cada uno de los pasajeros. Hoy, al mediodía, llegó acompañado de su abogado Alejandro Barreto hasta la de PINCRI de San Juan de Lurigancho, donde se puso a derecho. Acá estamos en el Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho de PINCRI, Policía Nacional de Perú, ya que mi patrocinado, identifícate por favor, Daniel Castillo Pino. Él es el sujeto que aparece en el video, vistiendo una camisa de manga larga, quitando las pertenencias de cada pasajero. Este peligroso hombre está siendo trasladado a Trujillo. Esta vez dejó de lado la ferocidad que mostró el día del asalto al ser conducido al patrullero. Con Daniel Castillo son tres los peligrosos zampones en manos de la policía, que participaron del asalto que estremeció a Trujillo, y en el que resultó herido en el abdomen el suboficial de la policía, Oscar Bonifacio, producto del disparo, cuyo autor fue José Luis Martínez Vigo, de 22 años, quien se encontraba en un hostal de Lambayeque, cuando fue capturado. Joel Alonso Castro Gil, de 19 años, también fue capturado en Chicama la semana pasada. Ahora solo falta que el último de los delincuentes caiga tras las rejas.